Ambientalistas como Lourdes Rodríguez Vadillo catalogan el actuar como una irresponsabilidad el que personas que en alguna ocasión han tomado un puesto público violen la ley sin medir las consecuencias de los daños El que viole la ley es merecedor de responder por sus actos da igual que sean exfuncionarios quizá tenga un poco más de responsabilidad quien sabiendo que es un delito lo cometa porque hay mucha gente que los viola por desconocimiento y otros por falta de conciencia Por lo que mandó un mensaje a quienes cometen los delitos ambientales como exfuncionarios públicos que permiten el vertido de aguas negras en áreas de manglar incrementando el daño de áreas naturales protegidas en la zona de Campeche, donde la riqueza natural es mayor Un mensaje para los que están infringiendo las leyes para los que tiran manglares para los que están haciendo dragado en zonas donde saben que no deben por favor corríjanse antes de que apliquemos la ley porque creo que va a empezar a haber gente en la cárcel y la verdad lo que menos queremos es privar de su libertad a nadie pero tampoco podemos permitir este nivel de impunidad que ha permeado en todo el Estado Con imágenes de Fabián Orozco, Cristian Alcudia, Telemar Carmen Telemar, reflejando tus emociones